Demasiados jóvenes y también demasiados adultos rompiendo los protocolos y con muchísima movilidad. Parece que te dijeron que en semáforo verde tienes que salir como si nada pasara. Es increíble, verdaderamente increíble que a un año de la pandemia y a pesar de tanto dolor causado por miles de muertes, muchos no entiendan que salir y no cuidarse aumenta exponencialmente el riesgo de contagio.